Bienvenidos a los tutoriales de la aplicación Gestión del Pasto, donde aprenderemos sobre el uso de las herramientas para la gestión del pastoreo. En este video te mostramos la utilidad de la herramienta Tiempo de Ocupación. Esta herramienta te permite estimar cuánto tiempo pueden estar los animales dentro de un potrero. Como las demás herramientas, esta cuenta también con dos pantallas, una de parámetros y otra de resultados. Vamos al ejemplo. Por ejemplo, supongamos que es 15 de octubre de 2024 y que estamos en el potrero 1, que tiene una superficie de 40 hectáreas. Lo siguiente es ingresar el forraje cosechable, es decir, el forraje que pensamos consumir con los animales. A modo de ejemplo, si estamos en una pastura de festuca que tiene unos 1.800 kilos de materia seca por hectárea desde el ras del suelo y pensamos comer solo 800, dejando 1.000 de remanente, debemos colocar entonces 800 kilogramos de materia seca por hectárea. Luego agregamos los datos del rodeo que va a estar en ese potrero. Por ejemplo, 400 cabezas donde cada animal puede comer 8 kilos de materia seca por día. Ahora bien, es momento de definir si consideramos que mientras estén los animales en el potrero, el pasto va a estar creciendo o no. En el caso de que sea un pastoreo rotativo, donde el tiempo de ocupación no suele ser mayor a 7 días y la carga instantánea es muy alta, se sugiere dejar en valor cero ambas celdas, la de tasa de crecimiento y la de factor de reducción de tasa. En el caso de que estemos en un pastoreo donde los animales suelen estar más de 15 días en las parcelas y la carga instantánea no es muy alta, se sugiere estimar un valor de tasa de crecimiento estimada para la zona y el recurso forrajero y un factor de reducción de tasa. Este último puede variar entre 0,5, alta carga, época fría seca y 1,0, baja carga, época húmeda templada. En este caso, vamos a asumir que estamos en un momento donde el pasto crece relativamente bien. Por ejemplo, 30 kilos de materia seca por hectárea por día. Y la carga instantánea no es muy elevada. Es por eso que en dichas celdas vamos a agregar una tasa de 30 y un factor de 0,75. Como verán en la pantalla de resultados, el consumo del rodeo es de 3.200 kilos de materia seca por día. Los días que podríamos estar en pastoreo son 13, por lo que deberíamos salir del potrero el 27 de octubre. En caso de que hubiésemos ingresado una tasa de 0 y un factor de reducción de 0, el consumo del rodeo es de 3.200 kilos de materia seca por día. Hubiésemos podido estar con los animales 10 días y deberíamos salir del potrero el 25 de octubre. Conocé en detalle todas las herramientas de la aplicación. Gestión del Pasto es un desarrollo del Grupo de Producción y Utilización de Pasturas de la Unidad Integrada Valcarce, Intavalcarce y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata.